Ya has visto el ambiente que hay hoy y por suerte hemos podido celebrar este año las fiestas tradicionales en honor a Santo Domingo para agosto. Y bueno, como me imagino que la mayoría de los municipios o todos, pues hemos tenido que juntar lo que son la despedida de las damas del 19 y bueno, en este caso por las del 20-21 y en este caso este año 22, pues bueno, pues todas juntas. Yo creo que esto no se ha dado o yo por lo menos no lo conozco, pero bueno, entre todos yo creo que aquí hay un buen equipo, buena gente, buena unidad y bueno, como has visto, pues todas quintas juntas, a unidas y bueno, ya le iremos a coronar a las del 20-21 y en este caso pues también a las del 22. Bueno, pues estas fiestas de agosto, pues pienso que son muy similares a la de, digamos, prácticamente todos los municipios, cada uno obviamente con su poder económico a nivel municipal, pero bueno, yo creo que son entrañables. Hay actividades en este caso pues para un tipo de gente, tanto pequeños, medianos, grandes y mayores y bueno, yo creo que es una celebridad de convivencia, de unión y de estar todos los vecinos en la calle y pasar unos ricas agradables y luego, pues como no puede ser de otra manera, pues volver a esa rutina, a esa normalidad y bueno, y que el tiempo nos acompañe, la salud y podamos seguir, obviamente, pues fiesta tras fiesta, pues celebrándolas. ¡Buenas noches a mí! ¡Bienvenidos todos a este acto que les ha dado por todos nosotros! ¡Bienvenidos todos a este acto que les ha dado por todos nosotros! ¡Bienvenidos todos a este acto que les ha dado por todos nosotros! ¡Bienvenidos todos a este acto que les ha dado por todos nosotros! ¡Bienvenidos todos a este acto que les ha dado por todos nosotros! ¡Bienvenidos todos a este acto que les ha dado por todos nosotros! ¡Bienvenidos todos a este acto que les ha dado por todos nosotros! Y quieras que no, pues son unas fiestas con más chicas, más de todo, pues yo creo que va a ser más ambiente y que nos lo vamos a pasar en general mejor. Madrugas para ciertas cosas, luego te quedas durmiendo y luego pues fiesta y pues no sé, yo creo que se une mucho el pueblo y lo pasamos todos muy bien. Adiós. Bueno, pues mucha ilusión, muchas ganas y mucho agradecimiento pues también por habernos dejado a las del 21 y también a las del 20, como decía antes Miriam, estar aquí. Porque claro, al no ser nuestro año hemos podido compartirlo entre todas y muy contentas. Hombre, pues es gente de casa, estar en el pueblo es estar en casa, entonces claro, con cualquier vecino, con cualquiera, eres familia, te llevas bien y lo disfrutas un montón. Hombre, pues con muchas ganas porque después del parón de estos años en la pandemia, pues bueno, con mucha ilusión, como he dicho antes y muy emocionadas por todo. Hombre, pues con mucha ilusión, como he dicho antes y muy emocionadas por todo. Hombre, pues con mucha ilusión, como he dicho antes y muy emocionadas por todo. Hombre, pues con mucha ilusión, como he dicho antes y muy emocionadas por todo. Somos las majas de este año y estamos muy contentas de que hemos tenido mucha suerte de que el COVID nos ha permitido vivir las fiestas en nuestro año y bueno, estamos muy contentas por eso y por vivirlo en nuestro año. Puedes compartir esta noche tan importante porque todo el mundo nos la pinta como una noche muy especial para nosotras y que más puedes disfrutarla con nuestras amigas y al haber juntado tantos años con más amigas todavía. O sea que muy contentas y esperamos pasarlo muy bien. Bueno, pues a ver, la gente tiene que venir a Samper porque hay muy buena gente en este pueblo, os acogemos maravillosamente a todo el mundo y bueno, hay muchísimos actos para todos los públicos y todo. Así que estáis todos invitados, mayores, pequeños, jóvenes y mayores también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a todos que vengan, el miércoles hacemos ese chupinazo, el inicio de, por la tarde pues sigue el programa hasta el domingo y bueno, desde aquí pues desear a todos que quieran venir, que hospitalidad no le va a faltar y buen humor, seguro. ¡Feliz desear a todos! ¡Feliz desear a todos! ¡Feliz desear a todos! ¡La Comarca TV! ¡Feliz desear a todos! ¡Feliz desear a todos! ¡Feliz desear a todos! ¡Gracias!